¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo video de VlogsFruits y hoy les voy a estar enseñando las mejores frutas con las que ustedes pueden comprar permanentemente. Se preguntarán, Kai, ¿por qué lo traes este video hoy? Porque ya mañana es Nochebuena y luego Navidad, donde van a abrir sus regalos y probablemente les vayan a regalar Robux Santa Claus, entonces. Si Santa Claus les regala Robux, yo les voy a estar diciendo qué pases, qué frutas perma, qué cosas les recomiendo comprar con sus Robux. La verdad que sí, para que ustedes sepan y estén bien informados y no los malgasten. Les voy a decir como para qué sirven, para qué sirve cada pase y de esa manera ustedes, pues la verdad, gasten sus Robux de la mejor manera. Pero si nada, les vamos a tirar una frutita random, la verdad que sí, a ver qué sale. Esperemos que salga algo bueno y salió la resorte. Te vamos a dar comer, vamos a perder nuestra hermosa kitsune, así que deja tu like por esta hermosa kitsune y vamos al dentro de un video. Se supone que tenía que decir adentro del video, bueno, pasar al video, pero dije algo muy raro. Bueno, ya continuando con lo del video, ¿no? Venimos a tienda que van a poder ver a qué frutas perma, pero primero que nada te recomiendo tres pases esenciales actualmente. La verdad que te recomiendo un poco. Primero que nada te recomiendo, bueno, vamos a ir por orden, ¿no? Vamos a poner orden. Primero te recomiendo el x2 de dinero y el x2 de máster y se preguntarán por qué, porque con esto vas a subir tus espadas, todo, todo lo que quieras probar lo vas a poder subir muy, muy rápido. Y el x2 de money te sirve, pues, para tener doble de dinero y la verdad que va a estar muy, muy bien. Luego también tenemos botes rápidos y bordados de drop. Yo creo que te conviene más bordados de drop antes que botes rápidos, porque pues así vas a poder obtener más rápido los objetos. Pero si ya tienes la mayoría de objetos, la verdad que te recomiendo botes rápidos, porque este siempre lo vas a estar utilizando, la verdad que sí. Y si eres nuevo, pues la verdad te recomiendo más este. Y miren, el premium te da estos descuentos, recién me doy cuenta, pero bueno. Luego, ¿qué más de pases de acá arriba? Te recomiendo solo el almacenamiento. Estos, pues la verdad que no, porque los puedes conseguir, pues, matando a Leviathan y todo eso. El cambio de raza, todo esto es con, bueno, el reaparecer jefes, tanto te lo recomiendo, nadita. Mejoras server cup, cambiar de server rápido. El cambio de raza, te recomiendo mejor que uses fragmentos. Y el reembolso de estadísticas también, la verdad que esos pases no. Entonces yo te recomiendo primero el por dos de money o por dos de master, el que más uses. Y luego botes rápidos, por dos de drop y ya después almacenamiento, la verdad que sí. Y ya por último, hoja oscura y notificador de frutas, aunque el notificador de frutas te puede servir mucho por si tienes buena suerte. Te pueden salir frutas muy chetadas y con eso conseguir game pass y seguir aumentando tu colección. Y luego de fruta esperma, ¿qué fruta esperma te voy a recomendar yo? Bueno, primero te voy a decir cuál de mi top 1 abajo. ¿Por qué? Porque pues cada una tiene su cierta utilidad. Por ejemplo, venimos a tienda, ¿no? Y van a poder ver que la cohete pues no me sirve, la gira tampoco. La corte quizás sí para, por si un día quieres trolear a alguien de espada y bueno, ya te pones esta corte. Pero bueno, la verdad que sí. Y también, ¿qué otra fruta te recomiendo? La fuego, pues si haces un poco de pvp con fuego no está mal, la verdad que sí. Y de acá te recomiendo la magma, también la magma. Y ahorita te voy a decir el orden, ¿no? La buda, totalmente la buda y la magma. La verdad que sí son dos frutas que te recomiendo. La like también, pero no tanto. También te recomiendo la porta, la trueno, o sea la rumble. Luego también la dog, es muy buena la verdad, perma. Y por último, la dragon, antes de que salga la budate y su reward. Porque probablemente valga más. Y también la kitsune. Ahora te voy a decir mi top. En primer lugar, cómprate buda perma. Siempre la vas a estar usando para subir cosas, subir estilos, subir espadas. Todo, todo, todo. Luego, segundo lugar, te recomiendo porta. Porque para viajar, pasar entre isla a isla. Y todo eso, ¿me entiendes? Luego ya te recomendaría, yo creo que, la magma para matar seas. Y todo eso, el leviatán y todo eso. Hacer mucho daño. Quizá la light, pero ya no te la recomiendo tanto. Y después te recomendaría la trueno. Se preguntarán, ¿por qué? Porque es muy, muy buena para pvp. Pero si tú no eres main espada, la dog. Porque la dog es muy, muy buena, la verdad que sí. Y ya por último, también la dragon, antes del reward. Aunque creo que yo te recomiendo más la dragon, antes que la rumble. ¿Por qué? Porque va a tener el reward. Y bueno, va a estar machetada, ¿no? Y también que la dog. Entonces, yo creo que eso. Y ya por último, la kitsune. Se preguntarán, ¿por qué Kai la pusiste en ult? Porque, en último. Porque es muy cara. Es muy, muy cara. 4.000 Robux es una banda, la verdad que sí, gente. Entonces, ya saben ahora qué comprar con sus Robux. No compren, reaparecer jefes, cambia de estadísticas, cambia de raza. Mejor cómprense. Una Buda permafragmianos, fragmentos. Y se cambian más rápido de estadísticas y todo eso, ¿no? Luego, la portal pueden viajar y todo eso. El por dos de money, por dos de mastery. Aunque a mí se me hace más útil el por dos de money. Un poquito. Aunque cuando sacan cosas nuevas, la verdad que me sirve un montón el por dos de mastery para subir todo. Entonces, ya están informados y nos veremos en otro video. Adiós. Adiós.